Hola, este es mi nuevo video. Gracias por las personas que se tomaron el tiempo de ver este video, aunque no ha comenzado, pero bueno, gracias, porque quería hacer este video porque para mí es muy especial. Ustedes saben que yo salí de mi país, Venezuela, me vine para acá a vivir a México a estudiar, y wow, fue una decisión muy difícil, pero fue una de las mejores decisiones que he tomado en toda mi vida. Ya hoy, ahorita, 2 de marzo de 2020, estoy cumpliendo dos años en este maravilloso país, agradeciendo por todas las cosas buenas que he vivido, también las malas, porque me han dejado aprendizaje, pero más, muchísimo más han sido las cosas buenas que las cosas malas, o sea, cosas buenas como un millón y cosas malas como dos. En serio, o sea, he vivido muchísimas cosas buenas aquí, he conocido lugares maravillosos, he conocido gente maravillosa, he probado comida deliciosa, extremadamente deliciosa, me encanta la comida mexicana. Estoy estudiando en una de las mejores escuelas del país, con profesores mexicanos, con estudiantes mexicanos, y los amo, los amo a todos, o sea, no se imaginan lo afortunado que me siento de estar aquí, o sea, es como una bendición, es como que, wow, soy el majarrecho porque estoy en México estudiando una carrera universitaria con mexicanos y con profesores mexicanos, comiendo comida mexicana, todo, conociendo lugares mexicanos, o sea, me encanta México en todos los sentidos, entonces, no es lo mismo que yo les diga que me gusta México porque venga de vacaciones, o que me gusta México por, no sé, porque llegué a México ya, y bueno, llegué y me encanta. No me gusta porque como ya tengo tiempo viviendo aquí, les puedo decir que ha sido una experiencia muy grandiosa, he ido a varios estados de México, como Puebla, he ido a Guerrero, he ido a Jadisco, he ido al Estado de México porque el Estado de México también cuenta, he ido también a Morelos, o sea, he ido a tantos lugares que, wow, en mi vida yo pensé que iba a viajar tanto y de paso siendo extranjero en otro país, o sea, en mi vida, yo nunca me imaginé que, wow, iba a viajar tanto en un país y siendo extranjero, o sea, estoy, cada vez que lo pienso me siento como que, wow, que afortunado soy, y además soy estudiante del Politécnico siendo extranjero, y me han recibido de maravilla, o sea, es como un sueño, en realidad, no se imaginan la felicidad que siento, todos los días le agradezco a Dios por haberme dado esta oportunidad, y wow, agradecerle a ustedes porque siempre han estado ahí apoyándome, y eso es como que muy bonito, ¿saben? Nunca han sentido un ataque xenofóbico o han sido xenofóbicos conmigo en la calle, no, para nada, o sea, me han tratado de maravilla, me han recibido de maravilla, y eso es como muy hermoso, o sea, eso es algo que guardo aquí, que siempre guardar aquí, muchísimas personas siempre me han dicho que si yo voy a dejar México, que si cuando termine la carrera me voy a ir, no, o sea, si estoy aquí es porque me quiero quedar viviendo aquí, soy feliz estando aquí, me siento tan agradecido, tan pleno viviendo aquí, siento que soy de aquí a pesar de ser venezolano y que amo mi país Venezuela, me siento parte de México, y wow, eso es algo que nadie me puede quitar, pero bueno, esto es muy emocionante para mí, este, al principio me costó, me costó muchísimo adaptarme a la cultura, a las palabras, a la comida, o sea, a todo, me costó adaptarme a todo, y como que lo logré, cada día me gustaban más las cosas, o sea, me costó en el sentido de que yo tengo una cultura diferente, de un acento diferente, con palabras diferentes, comida diferente, todo diferente, y wow, llegar a México es como, o sea, es como, no sé, como, como les explico, fue como, o no sé, llegué y me vino un contraste diferente, ¿me entiendes?, y un contraste diferente que me gustó, pero sin embargo me costó porque estaba acostumbrado a las cosas de Venezuela, y sin embargo, no sé, creo que este proceso de adaptarme a este país, a este maravilloso país, con gente maravillosa, a pesar de todo lo que está pasando, porque yo me entero de las cosas de México, yo siempre veo las noticias de México, siempre, o sea, siempre, siempre veo las noticias, siempre me entero de todo, siempre me mantengo informado, a pesar de todo eso, yo amo este país, amo a su gente, amo su comida, o sea, la comida creo que es lo más rico, la comida es lo que más me gusta, me encanta, o sea, me encanta, me encanta el picante, a pesar de que no como muchísimo picante, que, ay, sí, me la paso comiendo picante, pero, por ejemplo, siempre me como mi chilaquiles en la escuela, casi que diario, me encanta el picante, me como mis tacos y le echo salsa picante cuando puedo, o sea, me encanta, me encanta, tampoco es que lo como cada cinco segundos, pero sí estoy tratando cada vez de acostumbrarme más, de que si una comida no lleva picante, no es comida mexicana. Cada vez que vivo en una provincia de México, me siento como si estuviera yendo a otro país, o sea, cada estado de México parece un país diferente dentro de México, porque la gente habla diferente, tienen cultura diferente, o sea, siguen siendo mexicanos, pero tienen cultura diferente, comida diferente, hablan diferente, o sea, el acento se siente diferente, o sea, no es lo mismo el mexicano que habla, no sé, de guerrero al mismo mexicano de Jalisco, ¿saben? Tienen varias diferencias, los dos son mexicanos y eso es grandioso, pero tienen varias diferencias en el mismo país y eso es maravilloso, es gratificante notarlo y amo, lo amo, o sea, lo amo y siempre se lo digo a mis compañeros de la escuela, amo tu país, amo la escuela, amo tu comida, o sea, lo amo, lo amo, me encanta y no podría pensar en irme de aquí, porque sé que me han dicho muchas veces te vas a ir, que cuando termines la carrera te vas a ir, solo quieres estudiar y irte, no, o sea, yo no solo estoy aquí porque estoy estudiando ingeniería química, no, siempre había querido venir para acá, porque mi mamá había venido de viaje hace muchísimos años cuando se podía y siempre me hablaba de cosas bonitas de México, mi mamá siempre me decía que era un país grandioso, que quería venir para acá y me metió como que esa idea de México y como que yo agarré esa misma idea que mi mamá y me encantó, o sea, me encantó, a pesar de no haber venido, como que me enamoré, empecé a buscar cosas sobre México y guau, ha sido maravilloso todo este proceso y no podría estar más agradecido con las personas de aquí, o sea, con todas las personas de aquí, he estado súper agradecido, o sea, cada vez que, no sé, aunque ustedes no lo crean, yo, por ejemplo, prefiero salir con alguien de México, con alguien de mis nacionalidades, de mi nacionalidad, o prefiero tener un amigo mexicano que tener un amigo venezolano y, ojo, no es que no ame a mi nacionalidad ni a la gente de mi país, pero las personas que viven en este país me han servido también, si me hacen parte de su familia, parte de su país, y guau, es algo que nunca había sentido y me siento de maravilla. Es súper loco porque yo tengo muchísimos amigos que siempre se están quejando de México por X y Y cosas y yo siempre les hablo bonito de México, de que me encanta, de que amo todo lo que hay aquí en México y también respeto su opinión porque ellos tienen todo el tiempo viviendo aquí, han vivido toda la situación de México, todos sus años han estado aquí, y guau, yo no puedo decirles mira, tienes razón o no tienes razón, y más si yo soy extranjero. Yo lo que hago es quedarme callado, los escucho, respeto su opinión y sin embargo les sigo hablando de lo maravilloso que es su país, de todas las cosas buenas que tiene, porque me encanta, disfruto decirlo, disfruto de mostrárselos y realmente estoy muy agradecido y siempre voy a estar agradecido con este país, siempre, o sea, cada segundo. Algo que sí quiero aconsejarles, amigos, es que si ustedes van a mudarse a otro país, van a salir de, por ejemplo, si ustedes van a salir de México y se van a ir a otro país, amen ese país, o como mínimo respeten ese país y respeten a las personas de ese país para que les vaya de maravilla, es lo único que les puedo aconsejar. Me gustó muchísimo este video porque pude ser más sincero con ustedes, de hecho, si se dan cuenta, casi no edite el video, todo salió de mi corazón, así de una sola hablada, de un solo coñazo. Y bueno, espero que les haya gustado muchísimo, no olviden darle like, comentar, suscribirse, díganme qué otras cosas tienen que grabar en México porque ahora es que me quedan muchísimas cosas por grabar y si no lo llevo a grabar, porque no sé, porque no tenga tiempo de grabar algún video por la escuela, déjenme los comentarios que me recomiendan hacer aquí en México para yo también seguir disfrutando de este maravilloso país. Y bueno, ahora sí, no olviden darle like, comentar, suscribirse, seguirme en mis redes sociales como soy Charbel. Nos vemos en otro video y de nuevo, gracias, gracias México, gracias mexicanos, los amo y les mando un abrazo a cada uno. Y las personas que me conocen en persona, las personas que me conocen en persona, las personas que me conocen en persona realmente, los que me han visto de cerca, saben que yo no solo lo digo porque hay, porque lo estoy diciendo en el video, si no, lo digo en serio porque lo siento, así que creo que ese es lo más bonito. Y ahora sí, nos vemos en otro video de Charbelín. Gracias por seguirme, gracias por apoyarme estos dos años que he estado aquí viviendo en México, los quiero muchísimo por confiar en mí. Y bueno, gracias, 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 gracias. Sígueme en mis redes sociales como soy Charbelín. Y nos vemos en otro video, disculpen el ruido, pero es que en mi casa hay varias peceras, entonces se escucha el ruido del motor de la pecera y por eso se escucha en el video, pero bueno, espero que me hayan escuchado todo lo que dije. Y los quiero. Y mañana me voy a comer unos chilequiles con pollo porque me encanta. Es que casi siempre me como unos chilequiles en la escuela. Es lo que más pido porque es como que mi comida mexicana favorita. O sea, sí he probado muchísima comida mexicana, pero como que esta es mi favorita. Déjenme en los comentarios cuál es su favorita. De hecho, creo que hasta voy a hacer un video de mis 5 comidas mexicanas favoritas. Ahora sí, nos vemos en otro video. Pero ustedes saben que a mí siempre se me olvida decirles algo que les voy a decir en este video. Amiguitos, 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 amiguitos. Es que muchos me han preguntado que si pienso nacionalizarme o no pienso nacionalizarme. Puede que sí, puede que no. Voy a ver cómo se dan las cosas a la medida que va pasando el tiempo, pero es algo que obviamente quiero hacer. Y también me han preguntado que si me voy a ir después de terminar la carrera o no, o que si me quedo, o que si me voy. Ya se los días en el video me quiero quedar viviendo aquí. Y me siento tan pleno y maravilloso viviendo aquí. Así que no creo irme. Pero bueno, ahora sí, nos vemos en otro video. Y haré responder las dos preguntas que siempre me han hecho muchísimo. Y bye. I love you for you. I love 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 you.